La Paz, compañeros, continuamos con ustedes en este programa Muy bien, muy bien, señores Vamos calentando motores en este programa para toda la banda que nos acompañe, gracias Y bueno, pues llegan algunos saludos y los vamos a mandar también para El Pichón, para Lalo Para Imanol, para Marcos y toda la banda Calaveras Los amigos de las dos de noviembre que nos acompañen esta noche, gracias Quiero saludar también a mi carnada, gracias por estarnos acompañando Otra vez el Bojarras, bueno Y toda la banda de los chicos malos que se encuentran presentes en este programa Gracias, bienvenidos Somos para Juan, para Chilis, el Tetos, Lalo, Chapulín, Alvin El famoso pegajoso que nos acompaña para toda la banda Venados de Corazón Y la organización Champions 100% para Sinalocos de Corazón presente ya Quiero mandar saludos también para Campanita que se encuentra con nosotros Y así también para Carmelo hasta Querétaro Hoy está con nosotros, muchas gracias Chónforo y Brenda que se encuentran presentes en esta programación Bueno, vamos adelante, la participación de la presencia esta noche De la Dinastía Perea Sonido Fascinación Vamos a acompañarnos, buenas noches Bienvenidos Vamos a acompañarnos, vamos adelante para los Garnayos Toda la banda que nos acompaña de la Ramos Millán para Mimi Y los amigos de la Zona 8 La gente de Chaco que se encuentra presente ya en esta programación Así es que, bueno pues estamos ya un número más Y vamos dando paso ya también, claro que sí Saludo a mi carnalito para el estopa que hoy se porta bien Pórtate bien cabrón, por favor También saludamos a mi compadrito También le vamos a mandar su saludo Vamos a mandarle un saludo para el famoso loquito que se encuentra presente hoy Y también para quien de este lado que nos acompaña A ver, un saludote para quien Para familia Luna Calderón y los dragones de Gapuato Eso, muchas gracias Vamos a mandar otro saludote para quien Para el amigo Olguín que nos acompaña Muchas gracias, bienvenido en esta programación Así es que, vamos a dar pausa este tema señores Para la banda de San Juan que nos acompaña Para San Juan y la banda de la Racona Claro que sí que está con nosotros ya en este programa Llega la banda del derecho Dice, del desierto, perdón Desierto de los Leones Que nos acompañen, chámenlo para acá para verlo de cerca Para Javi el Sapo, para Dianis, Toñita Y mi compadrito Para el piso yo y siempre con la Inocencia Perea Salceros de Hueso Colorado Claro que sí, gracias Llegaron los reales de la Arboleda Hoy les mando sus saludos, muchas gracias Y mis chicas de exterior lupa de la Moctezuma Que nos acompañen Vamos a bailar otro de los números Entre los clásicos del sabor y la música De sonido fascinación Escúchalo, báilalo, siéntelo, gózalo Que venga los clásicos y el sabor de la música De Cuba para ustedes Hoy con esta linda melodía Esta linda melodía Esta linda guaracha Ah, a tantas tumbas Vamos señor Y como dice mi compadre A lo que te truje, chencha Venga Con ritmo Ven escucha mi dulce cantar Sabrosa Ven escucha mi dulce cantar La banda Calavera 12 de noviembre El que sale Y mando mi lado Es porque aprendió Para el pichón y la banda Salud para... Salud para... Tan las cejas y los hijos de Morelos Hoy en el peñón de los baños Ahí va, ahí va Para el mobo y la banda sin nombre Vamos a echarle bonito Vamos a echarle un poquito Para mi pequeña Mileña Con mucho amor Para mi amor Toñita Rorri Con mucho cariño siempre Eche de sabor Aquí decíamos Ya llegó Gabriel y Ángel Para José y Mariana Para Mayra Alasca de Chimalhuacán Siempre Dale poquito alambre Dale poquito alambre Ya llegó el chilo Y al Rulas Siempre fascinar con locos Sabrosa Sabrosa Que bonito alambre Alambre dulce Sabrosa Llámalo 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 Más dedicado para la banda del reclusario norte Sí, señor Sí, señor Pura banda burra Con cago hace coroza Esa noche Me como yo que baila tú Y un bachachachachá Tú por Alejandra Tú que canto tú Sí, señor La diosa de la salsa con cariño Juan Boricua Amor y salsa Amor y salsa Amor y salsa Amor y salsa Tú quifla Como un chifo yo Sí Vamos a ver Vamos a ver Bien Que venga el sabor Y sé Y sé Bendicado para la familia Samaniego Muchas gracias Para Oriente Ahí va Vuelto A que tú no tocas las claves Como las toco yo Se llama el que sabe, sabe Y el que no que aprenda Encerrante, si vete Siempre haciendo banda burra Provenado de Trasval Aprende, aprende Y allí los sonidos Los premis Familia Párquez Ahí Ahí Llámalo, llámalo Vaya que sabor Que venga otro cachito Sabrosa Que como yo Que baila tú Y rumba Ya, ya, ya Que como tú Que canto yo Estamos Che, rondo La bienvenida Para... DJ Perino Rodríguez Antes de seguir Me ir para Dinky Esta noche Por un placer Y poco a poco Por un blue 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 Ahí va Ahí va Che, Diego ¡Aja! 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 Oye que sabor Bueno y tu Aunque tu no tocas las claves como las toco yo ahora A que si van Dame esa clave Dame esa clave Sabrosa Sin bajo chamaco Sin bajo Pensamos que se prendió la fiesta Iniciamos César Carnitos Para el Toynequis La familia Torriz Buenos cuñados Ahí nada más El sabor y la presencia de la música Que mueve a México Iniciamos bienvenidos señores Desde el peñón de los años La Dinastía Perea Sonido Fascinación Desde el peñón de los años La Dinastía Perea Vamos rapidito señores Viene ya La participación La presencia de Pedro Perea Sonido La Conga Estamos bienvenidos Un gusto Muchas gracias Bienvenidos Adelante señores Sonido La Conga Sonido 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 Sonido